de la ciudad de México. Una auditoría que se estaba esperando, o que nosotros estábamos esperando desde hace mucho tiempo, es precisamente la institución que dirige Euclides Gutiérrez Félix. Ahora, después de que esa auditoría, la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas es del 2008, se estableció como año para auditar el 2008, ahora recientemente es que ha puesto en sus páginas, pues ha publicado esta auditoría. Vamos a ver las cosas que encontró la Cámara de Cuentas en esta auditoría hecha a la Superintendencia de Seguros. La Cámara de Cuentas publicó el informe de 84 páginas correspondientes a esta auditoría realizada en 2009 a la Superintendencia de Seguros en el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2008. Esta auditoría finalmente fue aprobada en el 2014, el 20 de marzo, en una sesión ordinaria que celebró el Pleno. O sea, fue realizada en 2009 del período 2008, fue entregada al Pleno en el 2013 y un año después es aprobada finalmente para luego colocarla en la página web de la Cámara de Cuentas. Muchos de los datos que aquí aparecen fueron denunciados por nuestro programa y ahora son corroborados por esta auditoría. Como por ejemplo, uno de los cuestionamientos más fuertes que quedan revelados en el documento es que la Superintendencia desembolsó por concepto de ayuda a personas físicas, contribuciones a instituciones sin fines de lucro, donaciones en términos de obra y aportes a instituciones descentralizadas del gobierno, la suma de 85 millones 46 mil 419 con 37 pesos. Las donaciones, contribuciones, ayudas a personas físicas, a instituciones no es una función de ninguna Superintendencia de Seguro. No puede estar disponiendo en donaciones, ayudas, asistencia. La Cámara de Cuentas recomienda en este punto que deben descontinuar la práctica de utilizar fondos de la entidad para realizar erogaciones que no son afines a la entidad. Mientras, la Superintendencia reaccionó estableciendo que suspendería estas prácticas como si fuera un ignorante de la ley, agregamos nosotros. Pero además, si esta auditoría fue hecha en 2009 y se le hizo saber de su error y él dice que iba a corregir, en 2011, cuando nosotros hicimos nuestra denuncia, seguían los mismos problemas con las donaciones que daban a entidades y a personas físicas sin ningún tipo de reparo. Como por ejemplo, El Archivo General de la Nación recibe o recibía en esa época 25 mil pesos. La Asociación Dominicana de Periodistas, 8 mil pesos. La Asociación de Cronistas de Arte, 100 mil pesos. Varios ayuntamientos que reciben entre 10 mil a 50 mil pesos. El despacho de la Primera Dama de ese momento recibía 550 mil pesos. La Dirección General de Pasaportes, 100 mil pesos. Que sea dicho de paso, en ese momento estaba su esposa dirigiendo esa institución. Varias parroquias, fundaciones, etcétera, también recibían dinero. Como por ejemplo, el Colegio Bautista Belén, donde se le hizo una cancha multiuso valorado de 1 millón 447 mil pesos. Es un colegio que queda cerca de su casa. También recibía la Cámara Dominicana de Aseguradores otro tanto. La Secretaría Administrativa de la Presidencia recibía de la Superintendencia de Seguros, 202 mil pesos. Este renglón asciende a 2 millones 443 mil 500 pesos. En un renglón aparte, ponen aportes a la Secretaría de Estado de Hacienda por 3 millones 600 mil pesos. En estos renglones, no se especifica frecuencia de la entrega, ni el uso que se le daría la contribución o donación entregada. Otro punto importante que revela la auditoría es que comprobaron la existencia de 50 personas incluidas en la nómina, distribuidas en diferentes departamentos y que no desempeñaban ninguna labor en la institución. En los anexos está el listado de estas personas que reciben un monto total, señores, de 953 mil 799 pesos. Los gobiernos entienden que el clientelismo y el patrimonialismo es el sustento de su popularidad. Se comproba además un punto que ya habíamos denunciado en este programa y es que la hija de Euclides Gutiérrez, Adrián Inozca Gutiérrez, labora en el departamento de suministro con salario de 45 mil pesos mensuales con incentivos adicionales de 3 mil 250 pesos. Sus ingresos durante el periodo auditado fueron de 579 mil pesos. Se reseña la construcción de obras adjudicadas grado a grado en esos meses. Las obras de ingeniería ejecutadas por la superintendencia ascienden o ascendieron en ese momento a 33 millones 252 mil 29 con 93 centavos. La contratista era Are S.A., compañía representada por el ingeniero Rafael Alberto Espaya Fernández y también presista la auditoría que hubo diferencias y duplicidad en partidas pagadas con relación a los trabajos ejecutados. En nuestra oportunidad, cuando nosotros hicimos esa denuncia en el 2011. ¿Cómo tienen suerte ustedes de conseguir esos contratos? ¿Cómo? ¿Tienen la suerte de conseguir esos contratos? Suerte. ¿Son amigos de Euclides Gutiérrez? Bueno, yo te voy a decir algo. Euclides era un gran amigo de un tío mío. Yo conocí al doctor en los años 60. ¿Usted es de España también? Sí. ¿De el famoso Navajita? Hijo. Ah, ¿usted es hijo de Navajita? Sí. Esas obras eran una escuela y una clínica rural en el paraje La Estancia Jarabacoa, donde Euclides Gutiérrez tiene una propiedad y un destacamento en Mano Guayabo por un monto de 10 millones 36 mil 832, obra que, como ya habíamos dicho, fue denunciada por nuestro programa anteriormente. Ese es el sector donde vive Euclides Gutiérrez Félix. En la auditoría se explica que no hubo soporte de los pagos realizados a los contratistas de las obras antes indicadas por el concepto de seguros y finanzas. El monto por tales conceptos fue de 3 millones 338 mil 141 pesos. La Cámara de Cuentas se recomendó en este punto que el personal de supervisión de obras de la Superintendencia de Seguros debería realizar el cumplimiento de sus labores para así evitar pagos mayores a los contratistas por concepto de partidas no ejecutadas y refieren que las autoridades financieras deben solicitar el reembolso. Piden que el director jurídico de la Superintendencia solicite a la ingeniera Sara Raquel Núñez y a la compañía Are S.A. y su representante, el ingeniero Rafael Alberto Espallá, la devolución de los valores pagados por diferencias y duplicidad por un valor de 10 millones 36 mil pesos. Punto que ni la Cámara de Cuentas ni la Superintendencia de Seguros le han informado a estas alturas al propietario de la compañía. También se comprobó violaciones a la contabilidad gubernamental y a los ingresos propios de la identidad que no son depositados en la cuenta de la Tesorería Nacional, violando con esto la Ley 567.05 que establece el Sistema de Cuenta Única del Tesoro. El resultado de esta auditoría realizada a la Superintendencia de Seguros debería alarmar a la sociedad dominicana pues estamos hablando de dinero de las arcas públicas que se ha dilapidado alegremente y estamos seguros que la misma realmente se queda corta para la realidad imperante. Este documento de la Cámara de Cuentas, el procedimiento debería ser llevarlo al Procurador General de la República para que el Procurador General de la República abra una investigación porque estos son datos, informaciones que deben verificarse mediante una investigación no solamente de la Cámara de Cuentas sino comprobada, pues sí, y verlo entonces aparajada con la ley. ¿Qué dice la ley en cuanto a este tipo de conducta, en cuanto a este tipo de comportamiento? ¿Qué tipo de sanción le cabe? Y si le cabe sanción, los tribunales son los que tienen que determinar. Pero lamentablemente Euclides ha dicho muchas veces que él es la ley en la Superintendencia de Seguros y las autoridades parece que le han tomado la palabra pues ante sus acciones cuestionables al frente de la Superintendencia de Seguros no se ha hecho nada. Pero está bueno, ya de tantos paños tibios con datos tan contundentes como los que arroja esta auditoría debe darse un ejemplo de que sí, tenemos un Estado de Derecho pues esto no es solo rumor público, es más, ¿qué es?